Muy buenos días, queridos hermanos. Llegamos al final de esta semana especial que he grabado ya hace más de una semana pensando en que esta semana precisamente y la que viene estaremos de vacaciones con mi esposa descansando unos días en el norte de Galicia. Os enviamos un saludo cariñoso, agradecemos vuestra comprensión y esta semana ha sido una semana especial dado que el pastor Sierra predicó el domingo un tema libre. Y entonces yo decidí también esta semana compartir con vosotros un tema libre, pero el próximo lunes vamos a retomar la epístola a filipenses. Ahora bien, esta semana hemos estado meditando en lo mejor está por venir y lo hemos dicho en base a la persona que guía, a la promesa que nos da, a la propiedad que asegura y a la perspectiva que nos ofrece. Y ayer no pude concluir este punto, pero leíamos el Salmo 34, 5 en dos versiones. La versión reina valera que dice los que miraron a él fueron alombrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y la nueva traducción viviente que dice los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Si nosotros le hubiéramos preguntado a alguno de estos grandes siervos de Dios cuya vida quedó plasmada en la escritura cuál era su meta al servir a Dios, Jacob respondería la de guiar a su familia bajo el temor de Dios. Moisés tal vez respondería llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Josué respondería guiar al pueblo a la conquista y posesión de la tierra prometida. Samuel respondería guiar al pueblo a vivir en dependencia de Dios bajo sus leyes. Y David, el gran rey de Israel, respondería establecer un reino firme que tenga a Dios como el centro de su vida política y social por medio de un templo en el que Dios habite en medio de ellos. Si vamos al Nuevo Testamento, Pablo respondería presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, según expresa en Colosenses. Al mirar al Señor para ser alumbrados, ¿cómo lo percibieron ellos desde ese desafío de vida que sentían era su misión y su llamado? ¿Qué perspectiva tuvieron? Bueno, Jacob le vio como su pastor. En Génesis 48.15 dice el Dios que me ha pastoreado hasta este día. Moisés le vio como el legislador. En Deuteronomio 31.9 y 32.4, él va a hablar claramente acerca de la ley que recibió de parte del Señor. Josué le vio como el conquistador. En el capítulo 5, versículo 14, cuando él estaba observando luego de cruzar el Jordán la tierra prometida, entendió que el príncipe de Jehová se le aparecía con una espada desenvainada y le mandaba a quitar el calzado de sus pies porque ese lugar era santo. Samuel le ve como el ayudador. Y en Samuel 7.12, 1 Samuel 7.12, él señala una piedra y le llama Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. David le ve como su refugio. En 2 Samuel 22 y en 2 Samuel 24, que luego son preciosos salmos, él se siente cobijado en un castillo fuerte y seguro bajo la protección del Señor. Pablo le ve como el padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes de tu vida, de tu misión, del servicio al Señor? La meta de Dios para la vida de un siervo no es el dinero, sino la madurez, no es la felicidad, sino la santidad, no es el recibir, sino el dar. Dios está obrando, haciendo que los creyentes se asemejen más a su Hijo y de eso se trata esencialmente el servicio cristiano. Esa es la perspectiva. El ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Queridos hermanos, nosotros no ganamos la gracia de Dios, tampoco la merecemos. Simplemente la recibimos como un don de amor de Dios y luego la compartimos con otros. En el ministerio somos canales de los recursos de Dios, no somos embalses. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remesida y rebosante darán en vuestro regazo, dice Lucas 6, 38, porque con la medida con que medís os será medido. ¡Oh, qué bendición tenemos! ¿Cuántas alegrías hay en la vida cristiana? ¿Qué perspectiva maravillosa tenemos para servir al Señor? Por eso lo mejor está por venir, por la persona que guía, por la promesa que nos da, por la propiedad que asegura y por la perspectiva que nos ofrece. Como aquellos santos hombres de Dios enfocaron sus vidas, nosotros miramos al Señor para enfocar también nuestra vida desde una perspectiva de servicio. Como leíamos ayer en Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que galardona a los que le buscan. ¿Hay algún gozo en agradar al Señor? En Efesios capítulo 6, versículo 6, dice Pablo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El motivo supremo de servir al Señor es que un día vamos a escuchar de Él bien, buen, siervo y fiel. También está el gozo de crecer más a la imagen del Maestro al estar haciendo su voluntad. En Romanos 8, 29, Pablo dice que Dios busca que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. No son los grandes talentos lo que Dios bendice, sino la gran semejanza con Jesús. Vivir a Cristo. Ayudar a otros a llegar a conocer a Jesús y vivir para Él. Sea lo que sea que se haga en el servicio a Cristo, Dios lo usará para que otros le lleguen a conocer. Y nosotros ni lo sabremos hasta aquel día en que alguien nos dirá gracias por darme al Salvador. Mientras vivimos involucrados en el servicio al Señor, nada nos sucede sin que Dios lo ordene o permita. Hemos estado semanas atrás mirando Filipenses 1, 12, donde Pablo desde la prisión les escribe a los filipenses y les dice, las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Ni su seguridad ni su comodidad era lo más importante en la mente de Pablo. El Evangelio era proclamado y la gente se entregaba a Cristo como Señor y Salvador. Y eso era la fuente de su gozo y de su seguridad. El gozo de la comunión maravillosa que tenemos con otras personas que viven sirviendo al Señor. En Marcos capítulo 10, versículo 30, Jesús dice, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Son aquellos que le sirven y que viven bajo su cuidado y protección. El compañerismo, saber que otros oran por ti así como tú oras por otros. El gozo de saber que el servicio a Cristo tiene consecuencias eternas. El mundo está pasando, dice 1 Juan 2, 17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La mayoría de las personas gastan sus vidas y muchos las despilfarran, pero los que sirven a Cristo la están invirtiendo en lo eterno. Gene Ellion lo expresó diciendo, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Es esa tu perspectiva? Debiera serlo. Vuelve a escuchar este devocional. Repasa el ejemplo, los ejemplos mencionados y comprometete con Dios para enfocar tu vida de una manera similar. Lo mejor está por venir, por la persona que guía, por la promesa que nos da, por la propiedad que asegura, por la perspectiva que ofrece, pero finalmente por el propósito que tiene. En Isaías 43, 21 dice, Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. El Salmo 138, versículo 8 dice, El Señor cumplirá su propósito en mí. Los creyentes somos llamados a vivir de una manera diferente. El mundo entra en crisis económica. Hay una guerra en Europa. Hay situaciones conflictivas en cada país que te detengas a mirar. La situación es convulsa política, socialmente. Realmente la humanidad se encamina a una situación de verdadero drama y desastre. Pero el creyente que vive enfocado en Dios y confiado en Él, se levanta y dice, Lo mejor está por venir. Y mientras eso llega, te dejo una última reflexión que encontré hace muchos años de un pastor americano que me hizo muchísimo bien y que te la quiero compartir para que bendiga tu vida también. Si tú vives con ese enfoque, lo mejor está por venir. En tus momentos felices alaba a Dios. Hay momentos felices en la vida. Aprovechalos. Alaba a Dios. Alaba a Dios en esos momentos de felicidad. En los momentos difíciles, busca a Dios. Busca. Aférrate a Él. No dejes que nada te separe de Él. En los momentos de quietud, adora a Dios. Adora a Dios. Derrama tu corazón en adoración. En los momentos de dolor, cuando hay quebrantamiento y sufrimiento, confía en Dios. Confía en Dios. Y finalmente, en todo momento, agradece a Dios. Que la gratitud y la confianza se entremezclen en tu vida de modo tal que te mantengas bendecible y glorifiques cada día de tu vida el nombre de nuestro amado Dios. Padre bendito, gracias por esta semana. Gracias porque lo mejor está por venir. Que vivamos confiados en esta base fundamental que tu palabra nos presenta para tener esta perspectiva, esta esperanza y esta seguridad. Te damos gracias hoy en tu nombre. Amén. Que Dios os bendiga. Dios mediante, nos vemos el lunes para seguir meditando en la epístola a los filipenses, retomándola luego de esta semana de paréntesis en el devocional. Que el Señor os bendiga. ¡Gracias! A lo largo de los años en distintas circunstancias una mano misteriosa mueve el agua. Pequeños chispazos sobrenaturales milagros cotidianos excepcionales. Un correo un abra ciertas casualidades una puerta que se tiera una puerta que se ha un cuidado inesperado un momento alucinante de sedo de sedo no es magia es gracia de Dios que suerte contra cada dolor es Dios regalando favor y eres gratis lo quieras o no esa vida transformada esa paz inexplicada ese acuerdo impensable esa ofensa perdonada esa enfermedad sanada esa deuda cancelada esa ayuda inestimable con la que nadie encontrada ese alma que revive por su madre que lo pide ese padre agradecido por un hijo que ha creído ese campo frío frío que da más de lo debido ese regalo divino ese don inmerecido ese don ese don no es magia es gracia de Dios es suerte contra la doble es Dios regalando tu amor que es gratis lo quieras o no la gracia la gracia la gracia de Dios ese don no es magia es gracia de Dios es suerte contra la doble es Dios regalando favor y es gratis lo quieras o no la gracia la gracia de Dios la gracia la gracia de Dios la gracia la gracia la gracia de Dios la gracia de Dios